muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de death's door episodio número 4 y aquí estamos con nuestro compañero el cuervo segador de almas como sabéis derrotamos a la bruja por fin ya tenemos una de las almas de gigante pero no es la que teníamos asignada no es la que nos robó el cuervo viejo y para poder ir a por esa alma que es nuestra como sabéis tenemos que abrir una gran puerta pero que necesitamos tres almas la de la vieja nos sirve nos quedan dos más así que vamos a por ellas para poder acceder a la siguiente zona debemos volver a el cementerio perdido vale así que vamos a ir allí ahora ya por aquí podríamos mira con estar al poder del fuego podemos romper esto y hay un camino pero que todavía no vamos a hacer lo que vamos a hacer porque ya veréis más adelante que allí hay un enemigo bastante fuerte bastante tocho y que todavía no no podemos hacer vale así que de momento lo dejamos dejamos esa zona pero sin duda volveremos ya os aviso vale que más no sé si ahora es a por aquí me parece el siguiente camino mira que había una semilla pero es que sólo tengo una no creo que la quiera malgastar aquí saber si la pone aquí tengo que como me acuerdo de todo esto ya lo hicimos a ver si por ahí hay camino para poder ir aquí aquí es aquí es bajamos la zona no la vimos en su momento pero es una es una nueva zona y que tampoco podríamos acceder porque está cerrado pero como ahora tenemos ese poder del fuego pues ya podemos ir a las ruinas abandonadas vale es nuestro siguiente objetivo bien vamos por aquí nueva zona vamos a desbloquear la perfecto bien a mí aquí podemos pillar esto vamos a a pillar esto de aquí pero no podemos cogerlo todo es esto esto se estas cruces que hay aquí podremos usarlas pero más adelante con otro poder que todavía tardaremos un poco en tenerlo pero este estas almas y que podemos pillarlas nos faltará esta otra pero bueno ya iremos a por ella lo bueno es que cuando vas mejorando tu personaje pues hay zonas que puedes volver a hacer por ejemplo mira esto de aquí también nos queda pendiente ahora mismo no podemos romperlo con el fuego pero cuando mejoramos al personaje encontraremos nuevas habilidades que nos dejen hacerlo vale así que bueno volveremos vamos a ir aquí porque hay a mira aquí había otro atajo de la zona de antes que no podía ir pero ahora lo hemos desbloqueado aquí no hay nada más un poco pero ya tenemos otro camino abierto bien y todo esto está hecho vamos aquí al ascensor y veis que hay una cuerda para poder ir a esa zona de las ruinas abandonadas vale hay una cuerda entonces para poder hacer uso de ella lo que hacemos es activar ese pebetero y ya veréis que va a venir un medio de transporte un poco peculiar este bicho no sé qué coño es está como de espaldas pero es el quien nos lleva a una nueva a una nueva zona vale si vamos para allá las ruinas abandonadas de hecho hemos llegado nueva zona mira qué bonito pero fijarse aquí hay unas escaleras y un cofre esto no descubrí y no sé qué es es de una es otra cosa que no hice cuando lo juego por primera vez y me acabo de dar cuenta no había dado cuenta de ese cofre así que bueno pues más adelante ya miraremos cómo se puede lograr para ahí hay un caminito pero que pues lo mismo ahora mismo con nuestras habilidades no podemos es frustrante versión este tipo de juegos como los metroidvania no que tienes que ir también subiendo y mejorando habilidades para acceder a nuevas zonas esto esto todavía está aquí como bloqueado fijaros aquí tenemos a nuestro próximo enemigo que tiene un ego bastante interesante lo abrimos una puerta ya nueva para poder ir aquí directamente y vamos a ir desbloqueando todo lo que se pueda vale vemos que es una zona como más vegetal vale y que hay árboles plantas esto de aquí todavía no podemos romperlo aunque hay alguien esta ruta antes llevaba al pantano pero el rey rana lo bloqueó si fueras fuerte como madre probablemente podrías echarlo abajo vale sí o sea necesitaremos poder echar esto abajo pero no tenemos ahora el poder o la habilidad para hacerlo seguimos con esa frustración pero no nos vamos a rendir mirad aquí hay un objeto pero que sigue siendo inaccesible la verdad es que yo creo que buscan que en esta fase del juego sientas un poco como abrumado en el sentido de decir hostia es que no puedo hacer nada ahora aquí hay enemigos nuevos también hay enemigos que aunque los vistan diferente pero más o menos el patrón de ataque es el mismo que como recordáis esos que se te abalanzan con un ataque así pasa que estos también creo que además de hacer ese ataque también saltan me acaba de dar hoy así de guay bien estamos rodeando esta zona hasta aquí hay otra puerta pero que sigue bloqueada vale y este ya veréis es muy curioso esto si le damos un golpe aquí esto disparará hacia donde estemos y se carga a los enemigos ya que si lo sabemos usar bien pues puede ser un aliado no y necesario también claro 6 porque es necesario porque mira si hago así me voy aquí ahora y ya hemos desbloqueado el acceso rápido a esta zona vale había una semilla por aquí no parece que no bueno pues hemos desbloqueado el paso por aquí aquí sigue habiendo una bola de almas que todavía pues no podemos usar me van a matar me acabo de cargar veo un toque así que estaría muy bien ahora mismo bueno si desbloqueo esto aunque me maten mira ya hay una una maceta vamos a ir despacio mira que bien ahora bien perfecto muerto hostia veis este es el salto que tiene bastante rango pero bueno lo hemos cargado voy a cambiar a flechas mejor no esperar mucho con ellos para que no puedan regenerarse mucho vale ahora hemos de romper esto por aquí se puede ir creo estos tiran fuego pero si rodamos pues evitamos que nos dé y mira otra alma otro conjunto de almas vaya son 100 siempre esto no va no van subiendo siempre son 100 pegaros aquí y podemos romper vale como podéis intuir necesitaremos algún poder similar al de esta planta no pero tenerlo nosotros vale bien y otro más ya está ahí hay una semilla y aquí hay una estatua si se puede oír a por ella no o no puedo no desde aquí eh hostia que putada pues por aquí no se puede ir espera 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 ah puedo probar una cosa vale esto lo hemos roto pero pero me sirve para ir aquí no para ir al otro lado donde está eso pero bueno miramos a ver que hay no puedes caer ahí ah debe ser esto si por aquí hay un camino pero todavía parece que no puedo ir todo era para ir aquí eh pero no puedo ir a la a esa torre tendré que acordar luego de ir vale estos enemigos son un por culeros desaparecen bien no pasa nada vale ah mira es aquí es aquí ya podemos genial vamos a pillarlo antes de que se me olvide luego y tenemos un nuevo santuario tenemos tres fragmentos queda uno tanto de vida como de magia creo eh a ver sí correcto ahora vamos a volver a subir eso sí tenemos que ahora volver a hacer todo eso creo que era por aquí no no pasa nada vale a la pena ¿no? luego aquí hay una semilla eh también estoy viéndola semillas muy importantes eh pillarlas a lo mejor en algunos sitios no es tan son tan imprescindibles pero hay en algunas zonas que te pueden ir muy bien yo por ejemplo en esta de aquí seguramente no la pondría aquí vale ahora vamos donde habíamos visto que había mira este no ha muerto eh no había nada uff paso de él eh vale hemos llegado a una nueva zona al poblado donde viven los la gente de esta de este bosque criatura de la foresta solías explorar las mazmorras pero la floresta foresta perdón las cerró aquí hay otro el rey rana se sentó sobre mi hermano hasta que los parles internas pasaron a ser externos aquí hay uno grandísimo debe ser la madre la fuerte ten cuidado algunas plantas pueden tener una pinta ediciosa pero lo mismo piensa en ellas de ti vale hay unas escaleras estoy viendo ya no había visto a ninguno de los tuyos en esta tierra desde hacía mucho tiempo seguramente estés aquí para ver a tus amigos que en las profundidades lo siento pero la foresta misma cerró las puertas de las mazmorras hace muchas lunas a fin de protegernos podría hablar con ella y convencerla tal vez para que te las abra pero conversamos con canciones y por desgracia he perdido mi cuerno mágico me lo dejé en el antiguo campamento que hay al norte los secuaces del rey rana nos exploran de ahí vale si me lo recuperas seguro que podemos ayudarte en tu periplo muy bien pues muchas gracias amigo aquí también hay otro es una pulmínfera soy duro de oídas así que tendrás que hablar más alto hola esta es bar labardo tienes pinta de ser también viajero ¿qué te trae por aquí? ¿tú también vienes a descubrir la música de los hijos de la foresta? qué pena que la anciana de la foresta perdiera su cuerno ojalá lo encuentre pronto para poder escuchar sus preciosas melodías vale pues esto está cerrado así que tenemos que buscar una nueva zona aquí hay cositas que vamos a intentar ver qué hay antes de nada cuidado aquí mira primero lo primero activamos atajo vale vamos a aprovechar ¿no? que tenemos esto bien vale puedo pillar esto como el moslo he cargado ole otras aumilles vamos primero por esta zona ¿no? ya iremos a la otra luego estos bichos son un poco molestos pero mira cuidamos a las setas nos recargamos cuidado vale bien aquí hay una semilla que voy a pillar por supuesto si a estos les das de lejos no te atacan porque no tienen rango suficiente así que ahí hay algo vamos a mirarlo todo bien no nos dejemos nada bien y hay algo pero que se ha de entrar por otro lado vamos a mirarlo todo bien es una zona bastante amplia así que voy a ir con mirado son bastante lentas las plantas a ver si había algo más por aquí antes de seguir no vamos a subir vale parece una zona nueva oh mierda 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 he cagado cuidado que estos ya os he dicho que saltan ahí hay una planta podría podría haber puesto semilla vale bien la pongo por si acaso ya que estaba aquí bien son enemigos muy difíciles boom allá muertos muy bien no vale la pena usar la planta por si acaso no la dejaría así hostia por aquí ah vale hay una escalera ahí la he visto vale por aquí parece que no se puede ir más no por ahí no puedo ir vamos a bajar por aquí entonces aquí hay la escalera luego vamos a ir aquí dentro habrá algo aquí supongo voy a cargarmelo todo ya ya que estoy aquí no vale mira aquí creo que era donde estaba el pueblo de los bichilios bien voy a mirar por aquí mierda vale seguimos voy a mirar la puerta esa ya que veo que aquí y no me voy a me voy a ir a otra zona voy primero a esa puerta ahora que me he cargado todo esto de aquí a ver por donde estaba la puerta por aquí es que como bajo por aquí por aquí perdón vale a ver ah el asentamiento de la foresta y aquí que hay coño que no se puede ir por aquí que bien puta madre pues nada por aquí ahora mismo no se puede todavía esto debe ser otra salida desde las mazmorras pero no me acuerdo vale vamos a a volver a pillar ese camino de antes a ver a mirarlo todo bien y no dejarnos nada por aquí arriba puedo ir si si que puedo si y cuidado que ahí mira eso con un poco de suerte lo podemos romper si hay una una cosa de esas a ver esto lo rompemos para poder ir más rápido esa puerta no se esos muros no se yo vamos despacio ostia me lo he comido es como muy lento su movimiento y a veces espera demasiado no lo veo genial puedo romper esto vol a ver si puedo mira mira si que se puede que bien estupendo otra semilla genial volvemos esto está hecho esto está hecho y hay algo mira aquí hay pero nuevamente no puedo ir todavía lo que si que puedo ir es a esa semilla creo que está abajo luego iremos voy a subir aquí primero estoy a dos toques así que ahora si que habrá que que mirar a ver déjame ir antes yo creo que por ahí me voy a otra zona ya y no sé si volveré por ahí es un momento no cuesta nada por aquí se puede ir no hay que cruzar la plaza aquí no hay enemigos que raro que raro esto vamos aquí hay que dar toda la vuelta pero bueno no pasa nada bien que yo procuro no dejarme nada todo esto es importante porque mira con la tontería podemos hacer otra mejora cuando vayamos otra vez a las oficinas y y sin duda voy a hacerlo vale aquí arriba vamos a ver que hay ok para ponerle una semilla voy a usarla hay algo ah mira genial esto es para las cañerías no sabes dónde me llevan ah mira aquí hostia qué es esto oh qué bueno otro más pues mira si es de vitalidad creo que los tenemos todos estupendo pues mira uno más ya tenemos cinco podemos tener hasta seis como ya os dije así que es que ha salido todo fantástico fantástico aquí ya no hay nada más así que ya podemos bajar normal es por aquí ahora hostia vale vamos a saber esto ok si hacemos faena no bien vale al mago si que no me sirve esto mucho no se ha muerto si ahora vamos a hacer otra vez lo de antes ya mira que bueno vamos a hacer que me sigan un poco toma ya hay que aprovechar las plantitas hombre para eso están genial gracias amigas ves algunas pueden ser muy fieras pero también ser muy útiles y ahora se han desbloqueado estas escaleras aquí hay algo que no puedo todavía tampoco usar hay que volver a esta zona en un momento cuando tengamos nuevo poder vale aquí hay otra esfera veremos si la puedo pillar y ya tenemos el cuerno el cuerno que nos pedían entonces parece que con esto ya podremos ayudar a la amiga hostia putada podría llegar espérate pues si se puede se puede bien mira vamos a ver que hay aquí algo debe haber ah claro si mira otra más a ver si hay alguna semilla por aquí escondida no no vale es que todos los rincones hay que mirarlos y luego acordarse de las zonas en las que ya has pasado cuando cuando mejores al personaje porque como os he dicho es importantísimo vale tenemos que ir aquí ahora no debe ser pero aquí hay cosas bien muerto vale esto ya hemos estado y no sé si habrá algún enemigo muertos no me quedan que bien que son muy molestos estos bichos si no te los cargas voy a ver si encuentro mira ay mira y ahora me acabo de dar cuenta que podía cargar esto no sé dónde voy ah mira el poblado ah es aquí vamos a darle el cuerno antes de seguir genial toma anciana anciana foresta gracias mi plumífero amigo como sin duda habrás visto esta tierra ya no es segura no desde que el rey del pantano se estableció aquí pero es un gran alivio volver a tener mi cuerno como prometí conversaré con la foresta a ver si te escucha tu súplica preciosa canción oye los pájaros de fondo bien ya está la cara de mono este vicioso como cara de mono vicioso muchas gracias anciana todas son ancianas aquí ahora que ah se ha encontrado su cuerno supongo que eso te convierte en el héroe de la foresta un héroe te importa si te canto una canción sobre todo bueno cantamela vamos allá lo paso rápido esto ahora pues ya está la canción hemos pasado rápido lo más rápido posible ahora podemos ir por aquí ¿no? bueno por aquí de hecho ya podíamos ir antes tampoco es que haya descubierto yo América vale y ahora aquí ah mira para la semilla genial bien vamos a buscar la puerta que en principio está por aquí ¿no? no ala muérete molaría poderla pillar vale entraremos una nueva zona como veis entramos a los misterios de la mazmorra de las setas mira aquí hay un colega soldado listo oh pajarito viene a misma haula que yo rana gorda encerró a machaca aquí machaca demasiado listo machaca tiene buenas ideas y eso a rana gorda no gusta machaca no quiere llevar máscara de rana gorda rana gorda no acepta que machaca es individuo vale está rebelado contra la rana así que bueno pero está preso como veis así que vamos a intentar ayudarle ¿no? pero antes como acabamos de abrir una puerta eh mirad ya tenemos el cuerno también vamos a hablar con este y vamos a con la celeridad ¿no? un poquito más de celeridad que nos hace ser más rápidos y que un tipo de recuperación menor entre esquivas eso es muy bueno perfecto nos volvemos ya vamos a seguir como veis cada zona en las puertas de cada territorio están en zonas distintas por aquí podemos usar el fuego de hecho lo hemos de usar sin él no podemos ir hay arañas bien cuidado las arañas a morir oh oh bien ahí hay un objeto que pues habrá que buscar la manera de llegar ahí que ahora mismo no se puede cuidado esto es pues la trampa mírala que la tenemos eh tú segador que haces aquí cuando mis machacos me dijeron que había un cuervo sospechoso armando follón en la ruina tuve que venir a verlo en persona si has venido a por mi alma lo tienes crudo me gané el poder limpiamente solo me aprovecho del sistema que tus señores crearon vale y en parte razón no le falta pero aquí tenemos una nueva puerta de estas enormes vale segador vivo tengo hambre de almas necesita almas vamos a darle almas no pues tenemos que bajar y como un poco pasó en la mansión de la abuelilla vale acordaros que pues teníamos que ir derrotando a unos minibuses para ir reclamando cuatro almas que abrían estas puertas vale así que vamos a por la primera vale que bien vale con un golpe se quedan como estuneadillas entonces ya te las puedes cargar un poco hostia aquí hay una nueva arma que la usé mucho yo que me gustaba bastante pero para pillarla tenemos que venir desde otro sitio vale así que de momento no la puedo pillar habrá que encontrar el camino exacto donde caer hasta allí como veis no puedo llegar pero ya llegaremos supongo a lo mejor es por aquí eh espérate vale vale podemos abrir esto ¿no? pero no puedo romper esto ah que putada que ahí no llego mierda por aquí no se puede todavía habrá que buscar otro camino de momento por aquí no se puede ir vamos como había otro un caminito vamos a ir a por él vale cuidado que aquí se puede liar vamos a poner una bien hay que romper esto plantas asquerosas plantas de fuego son muy difíciles realmente vale aquí hay una bola de almas que quitar las telarañas y aquí también bien y aquí hay un nuevo camino y por ahí también hay camino así que vamos a mirar vale vamos a ver todos los caminos posibles aquí hay una puerta mirad ahí hay otra para poder romper hay un camino eh secreto a ver dónde me llevaba esto ah mira qué bien un atajo esta zona que estaba cerrada al principio al menos ya la tenemos desbloqueada genial hay tantas cosas en este juego que es difícil acordarse de todas voy a hacer esto tengo que romperlo así va mierda hay que aguantar un poco más ahí estoy tontito ahora hombre y ahora que me vas a fuego vale a mierda a la vez hay que creo que en esta zona teníamos que hay que activar veces para conseguir cosas saltemos una llave hay que encender los pebeteros pero con un tiempo concreto para que no se apaguen me parece que era algo así ahora miraremos cuidado cuidado vamos a por las otras zonas primero ya iremos aquí por aquí también había cosas que hacer vamos primero a hacer estas no cuesta nada y ya volveremos allí vale ahí empieza la tanda de enemigos bien yo iría primero por estas veis ahí hay una de esas almas creo que va a saltar ese vaya por esta oh es verdad que hay una planta tío no me fijé oh cuidado guau esquivan son rápidas son rápidas estas pero bueno no tanto como nosotros voy a liberar a este primer a esta primer alma de la puerta cerrados en una mazmorra mugrienta no era así como quería que fuera mi final o sea amigo así ha sido pero no pasó nada porque nosotros estamos aquí para ayudarles tenemos uno os acordáis que en estas puertas detrás de estas puertas que hay como una serie de combates que se llaman avaricia y que nos dará un nuevo poder vale así que vamos a ir a por él aquí ya está entonces ahora vamos a hacer esa zona de de antes por aquí perdón vamos a salir aquí y el camino era este si no me equivoco aquí hay enemigos eh el segundo ha salido bien ah mira aquí está la llave que habíamos teníamos una llave aquí se va donde a los dominos del rey rana pero que todavía no podemos o no hemos de ir aún vamos a usar esta llave y a ver quién sale aquí hostia sí me acuerdo estos vale estos tiran como algo si estás un poco lejos y es el momento de aprovechar cuando te lanzan un proyectil acercarte un poquito y darle porque si no es más difícil de controlar lo que va a hacer ves ya a alguien le queda tanto humanos vale primero cuidado ya estamos solos él y yo cara a cara es decir que la primera vez que jugué como no sabía dónde estaban todos los santuarios llegué aquí con solo 4 de vida y era un poco más jodido pero bueno no tendría que no tendría que jugar mal tanto vale bien vamos a usar el fuego con estos a lo mejor les jodo más con el fuego a estas bueno no le hace mucha cosa bien muertos estupendo bien pues mira aquí hay una para poner una semilla tengo 6 voy a aprovecharlo a tope y no sé si usarla los pasajeros que conducen fuera de la mazmorra están cerrados y la puerta que lleva de vuelta a la oficina también estamos aquí atrapados pues ya no amigo vuela libre pajarito bien nos quedan 2 para abrir la puerta así que vamos allá yo creo que puedo permitirme la posibilidad de pillar esto a ver esto donde va ah mira esto era afuera esta era la otra entrada que había de la mazmorra os acordáis que salíase aquí fuera que estaba cerrado antes por aquí se puede salir también pero ahora no queremos salir claro tenemos que ir a otras zonas que hay por aquí aquí abajo cuidado uy bien me acabo de marcar un camino para nada en serio no sirve para nada esto que he hecho bien he pasado por ahí porque me apetecía esto está bloqueado ah no había que pasar porque está bloqueado claro está bloqueadísimo bien vamos aquí quiero haber enemigos esto no va a ser fácil aquí hay otra o sea que se vienen enemigos vale otro de estos parece dos bien creo que le he pillado un poco el tuco cuidado bien ya lo tenemos a este vale dos y ataque cuando hace dos te da un tiempo cuando hace uno cuidado porque no lo sé ahora puedo muerto cuidado bien este se ha quedado ahí muertos uno más nos queda uno nos queda solo uno bien el señor de las puertas está perdiendo la chaveta con la edad como puedo dejar que nuestras puertas fallaran así señor de las puertas me parece a mí que no es trigo limpio me parece vale pues vamos a por la última y por aquí mira aquí puedo apuntar una semillita de estas hostia míralo no te preocupes por mí solo estoy haciendo unos largos te apuntas segador no seguramente sea lo más sensato si te soy sincero iba a intentar ahogarte ves soy sincero eso tiene su mérito ¿no? ¿qué me dices? ¿una tregua? pues te digo que te des el piro en piro ni tregua ni hostias a ver bien vamos a mirar qué hay por aquí ahí hay una llave como veis ya supongo que tenemos que abrir esto ¿y aquí qué hay? vamos a mirar ¿no? ¿no? ah vale hay una entrada perdón ah mira otro atajo qué bueno ideal ya tenemos desbloqueado eso nos falta ayudar al amigo ¿eh? pero bueno estos son viajes para ir más rápido ¿no? a todos lados depende de dónde quieras ir está muy bien comunicado todo ¿no? vale tenemos que usar la llave y me parece a mí que para hacerlo había que activar correcto hay como tres pebeteros habrá que encenderlos en un tiempo concreto si no me equivoco pero no sé con cuál creo que primero sería este voy a intentar hacerlo desde aquí pues no ah no claro que es con fuego joder tonto tío vamos a ponerse el fuego bien pues a la vez tenemos la llave una más ahora ya podemos acceder a esa puerta vamos a primero a mirar de dos más aquí que hay hay algo hay que mirarlo todo siempre bien vamos a mirar vale muerte y aquí hay algo y esto ¿qué es esto tío? no me acuerdo ah mira aquí hay algo debe ser una zona para pillar esto de aquí vale pero ¿cómo se llega? ah mira ¿dónde estamos? hemos salido hostia mira que bien una hostia todo esto wow no sé dónde estoy ahora mira otro atajo vale para para ir a la zona de abajo vale pues mira zona desbloqueada ahora no voy a ir ahí estamos haciendo el otro pero bien y creo que me tengo que tirar por aquí vale esto por aquí pero aquí no no puedo acceder por este lado a tirarnos aquí bien para pillar esto y desbloquear una zona para poder ir más rápido también al templo a la otra zona del templo así que mira bien vamos vamos a por la última que debe estar aquí ¿no ya? sí creo que sí hostia míralo ya te lo he dicho cuervo pringado lo llevas claro si crees que vas a destronarme rey del pantano así es como me llaman así que desde que ha subido el poder el pantano ha estado limpio y ahora prospera la vida en el agua los hijos de la foresta y su madre no hacían más que estropear el progreso no fue nada personal simplemente me adapto al mundo que vosotros y vuestros señores habéis hecho ¿tú has visto cómo está el patio? es un desastre un páramo estos tiempos apenas llegan nuevas almas del mundo desde vuestra comisión obtuvo el sistema trabajo magnífico cuervo pringado vale nos ha salido un nuevo enemigo a los pobres mira que huele mal aquí abajo que asco vale tengo que ir por aquí ¿no? a ver que sí aquí habrá más enemigos seguro mira el último uff uff mierda hay magos aquí vamos primero vale bol ahhh mierda tal mago tan cerca del otro me fastidia no sé si habrá más enemigos cuidado no hay semilla no se caerá ¿no? el de gracia querías caerte tío no se cae ¿no? mierda hay más enemigos o no arqueros no bol tía tía me ha dado el arquero de mierda ostras son tres a ver si se pueden hacer daño entre ellos ¡oh! ¡buah! estoy a un token voy a morir mira le ha dado le ha dado le ha dado a uno se podrían caer tío espérate si lo pongo aquí lo romperá no esto no lo rompe por desgracia bueno me lo he cargado atrás y todo bien vale cuidado piensa que me mataba me lo he jugado mucho ahí bueno nos lo hemos cargado al menos ya aunque ahora ya me maten hemos conseguido ya abrir todas las puertas pero hay más camino por ahí aquí estaré sin poder salir jamás de la azmorra con nada que mugre con nada más que mugre inmundicia y ranitas vale pues seguimos tenemos las puertas ya ya podemos ir ya podemos ir perfecto bien vamos a ver si hay suerte mira que bien una semillita y una llave ahí bien que buena aquí hay algo que bueno gracias se podría ir rodando pero ahí hay como una cosa para romperlo vale vale ahora sí que podré activar esto creo voy a cargarme esto oh mierda hay muchos bien hay que hacerlo a la vez creo con lo cual primero tendré que romper esto vale necesitaré más y hacerlo bien rápido ah no es que es con fuego me olvido vale bien otra llave genial y aquí podemos ir no sé dónde la verdad esto dónde llevaba tío ay yo quiero pillar esto tío porque no puedo bueno ya lo encontraremos pero para ese arma necesito algo la llave la tengo aunque vamos primero a por esto ahora vale vamos a por esto hoy y ya iremos luego cuando tengamos este poder consigamos este nuevo poder ya iremos a por el resto de cosas mira ves no puedo ir por aquí aún por todo lo que nos falte de esta zona de la rana otro cofre de esos raros y pues una vez más tenemos que superar esa oleada de enemigos para poder adquirir el nuevo poder y cuando se enciendan las cuatro antorchas será que ya lo tenemos vale mezcla de todo ya vamos a por bien bien muerto vale bien cuidado que me dispara vale me queda el facilito bien ahora a ver que viene por aquí cuidado peros no gracias no tío que pesados son además es que este dispara más rápido flechas vale ya van dos oh oh mierda esto aquí vale es que esto si me alejo estoy jodido vale está muerto el más difícil para mí bien bien muerto vale magos genial esto es verdad estoy muy jodido vamos a por el verde primero donde esté el verde a por él da igual que me dé le daba igual que me diera el azul el verde es muy jodido porque te tira tres además con rango bien ya está hecho superada la nueva la nueva el nuevo cofre de avaricia además nuevo poder adquirido un obsequio de cuervo a cuervo para que te ayude en tu misión vale hechizo de bomba adquirido ya vamos a cambiar que lo activamos y ya veréis que ahora pues se se nos abre un nuevo mundo de de posibilidades podemos romper ya esos bloques dichosos que estaban en todos lados que no nos dejaban apenas hacer nada aquí hay un ascensor pero antes vamos a mirar si hay algo aquí mira hay una de almas aló ah eso sí la bomba necesitas dos para poder activarlo es muy potente pero necesitas dos de magia parece el de abandonar un segador se ha registrado un aseís muy preocupante en la región que durará la puerta de la muerte nos han ordenado sellar todas las puertas y cerrar todas las misiones en curso en la región ahí hay todavía muchos segadores activos pero estas órdenes vienen de muy arriba así que no pienso cuestionarlas o sea obligaron a cerrar todas las puertas mientras había misiones con lo cual todas las almas de esos cuervos que nos llevan a estos cofres de la avaricia son porque los dejaron ahí encerrados y murieron ahora sí no puedo evitar preguntarme qué habría pasado con los cuervos que siguen allí pues eso que estaban muertos amigo vale tenemos esto hecho nuevo poder importantísimo para poder seguir avanzando puedo tirar ¿no? desde aquí se mirad no sé qué hay aquí mirad pues si acaso hubiera ah mirad mirad oh soy tonto muy tonto muy tonto muy tonto a ver mirad lo que hay aquí me he caído tío mira aquí hay algo y lo dejamos aquí mañana en el próximo vídeo seguiremos seguiremos en en esta zona de las alcantarillas donde estamos de la mazmorra con este nuevo poder para seguir avanzando y llegar hasta el rey rana y derrotarlo así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós de la mazmorra de la mazmorra y y y y y y y y y